Hola, muy bienvenidos a un nuevo programa de Agenda País. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la iniciativa que se llevó entre el 16 y el 21 de enero del 2023, donde se realizó la duodécima versión de Congreso Futuro, bajo el eslogan Sin Límites de lo Real. En esta oportunidad se promovió el intercambio de ideas, de pensamiento, y participaron distintos expertos científicos especialistas que hablaron sobre temas relevantes para el desarrollo. En esta oportunidad me encuentro con Cintia Soto, quien es directora ejecutiva de la Fundación BTR, una de las entidades organizadoras de Congreso Futuro. Muy bienvenida, Cintia, y gracias por estar con nosotros. Hola, Bárbara, muchas gracias por esta invitación. Encantada de poder hablar un poco más de esta iniciativa tan increíble como el Congreso Futuro. Bueno, para comenzar y ya entrar en el tema, me gustaría preguntarte, Cintia, ¿cuál crees tú que es la importancia de impulsar estas iniciativas para apoyar la divulgación científica y ampliar el conocimiento sobre temas relevantes como son la sustentabilidad, el metaverso, la tecnología, temas que están muy, muy en boca hoy en día? Mira, es muy relevante poder tener instancias como Congreso Futuro que acercan los temas científicos, tecnológicos, medioambientales, biológicos, bueno, es una batería de temática, que lo que hacen en el fondo es acercar el conocimiento a las personas. ¿Y por qué creemos que es relevante? Porque el conocimiento es una de las palancas del desarrollo de los países. A través del conocimiento se generan innovaciones, se generan buenas prácticas, se genera una serie de... un ecosistema que permite que los países salgan del desarrollo, del subdesarrollo, perdón, y se involucren en otras esferas en el fondo del progreso. Así que para nosotros es muy relevante ser partícipes de esta iniciativa porque tenemos que poner los temas de la ciencia, de la tecnología en el tapete, tenemos que ser como país ir en la vanguardia de estos temas y sobre todo sensibilizar a ciertos actores, tanto públicos como privados, de la importancia que tiene también un presupuesto aún mayor en estos temas en el marco del desarrollo del país que queremos ser. Y en ese sentido, ¿cuál es la relevancia, por ejemplo, de la vuelta a la presencialidad? Entendiendo que el Congreso Futuro igual se realiza todos los años, entonces, ¿cómo está vuelta a la presencialidad? Pero también la transmisión de este evento a distintas regiones del país que ayuda también a descentralizar el conocimiento y no solo entregar esta experiencia a las personas que puedan asistir, sino también a personas que se encuentran en distintas regiones del país. Mira, para nosotros es muy relevante. Fundación BTR es coorganizador del Congreso Futuro desde el año 2015, ya hace más de ocho años, y esto ratifica un compromiso histórico que tiene nuestra fundación por divulgar el conocimiento y específicamente la ciencia, porque creemos que con esto amplificamos mucho más el alcance del Congreso Futuro a las regiones. Nosotros ponemos a disposición de la Organización del Congreso Futuro, de la Cámara de Senado de Chile, de la Cámara de Diputados, de la Academia Chilena de Ciencias, y todos los actores que participan en esta iniciativa, todas las plataformas de BTR, y este año también la hicimos con las de Claro. Nosotros ponemos a disposición nuestra plataforma de televisión, levantamos señales en HD y en SD para que todos los clientes de nuestra compañía puedan ver el Congreso Futuro en vivo y diariamente durante toda la semana que duró el evento. Además, ponemos también a disposición los canales regionales. Nosotros contamos con más de 30 canales regionales a lo largo de todo Chile. Este año se sumaron 16, que fueron en las regiones donde se hizo el Congreso Futuro. Y ahí hay un tema también relevante para nosotros, que tiene que ver con la descentralización de la información y el conocimiento. Es súper relevante en este país, tan largo y extenso como es el nuestro, que todas las regiones pudieran tener en sus localidades expertos que conversaran con expertos locales. Ese es el círculo virtuoso que nosotros creemos que se da. O sea, viene un speaker de Estados Unidos, de Asia o de otro continente, específicamente, por ejemplo, a hablar de cambio climático, y va a la región de Antofagasta y se encuentra con los científicos y los académicos que trabajan en este tema, y pueden localizar la información y el conocimiento, y eso para nosotros es muy relevante. O sea, este año tuvimos una plataforma completa de televisión puesta al servicio, tanto a nivel nacional como a nivel local, además de las plataformas de streaming, además de las plataformas de redes sociales, Instagram, principalmente Facebook. O sea, creemos que con este aporte, BTR y Claro logran disponibilizar el Congreso Futuro a todos los ricos en el país y a todas las personas. En tu respuesta tú mencionaste distintos actores que formaron parte e hicieron posible hacer Congreso Futuro este año, y en ese sentido me gustaría preguntarte ¿cuál crees que es la relevancia que tienen como estas alianzas donde participan entidades públicas, entidades privadas, fundaciones, organizaciones, sociedad civil, universidades, para esto que conversamos de la descentralización? Al final no es solamente un propósito de un actor, sino que se necesitan varios. Yo creo que una de las grandes virtudes que tiene el Congreso Futuro es que es una alianza público-privada en primer lugar, y es un evento de todos los chilenos. Participan los senadores de la Comisión de Desafío del Futuro, bueno, uno de los propulsores fue el exsenador Guillo Girardi, hoy día lo lidera el senador Francisco Chaguán, y siempre lo que se conversa en los comités es que esta es una instancia que une a la izquierda con la derecha, que une a la academia, que une a la empresa. En el fondo nosotros lo llamamos coloquialmente la teletón de la ciencia, porque queremos que efectivamente sea un espacio de todos, que los chilenos se sientan dueños de este espacio, y ahí la articulación público-privada es fundamental. Se generan sinergias, muchos de los speakers que vienen también se contactan con empresas a nivel nacional, con las universidades, y creemos que es un círculo virtuoso que solo entrega beneficios para todos los que están participando en esta iniciativa. Sin duda. ¿Y cómo crees que los temas que se tocan en Congreso Futuro, que como señalás son de ciencias, medio ambiente, metaverso, tecnología, contribuyen a crear un pensamiento crítico en la sociedad? Entendiendo que hoy en día, como hablábamos, todo el mundo tiene acceso a ver a expertos hablando sobre el cambio climático, o sobre los nuevos robots, lo veíamos en las noticias, entonces en ese sentido, ¿cómo contribuye a crear un pensamiento crítico y enterado de lo que está pasando y que son los que están marcando la agenda 20-30? Sí, es súper relevante lo que tú me acabas de preguntar, porque en este mundo tan complejo, ¿no? Donde los avances científicos y tecnológicos son exponenciales, donde el ser humano no tiene la capacidad de integrar todo lo que está pasando, una de las habilidades más relevantes del siglo XXI es la del pensamiento crítico. Lo que esperamos con Congreso Futuro es, primero, hacer que las personas reflexionen sobre las temáticas más relevantes, sobre lo que está influyendo hoy día en el mundo, y también lo que va a influir en el mediano y largo plazo, y a través de esta reflexión generar un pensamiento crítico que nos permita evaluar si lo que está pasando hoy día es conveniente para la humanidad, si lo que está pasando hoy día está en beneficio y va en beneficio específicamente del ser humano. Es, por ejemplo, lo que pasó con el metaverso, ¿no? Que fue un pilar fundamental desde lo editorial en el Congreso Futuro. El metaverso es un espacio tridimensional inmersivo que está pasando ahora, que es una tecnología demasiado nueva, pero que sabemos que con el avance tecnológico esta tecnología va a llegar en muy corto plazo. Pero es una hoja en blanco, se está trabajando sobre eso, y hay una serie de oportunidades que surgen del metaverso, ¿no es cierto? Imagínate la potencialidad que tiene para la educación, ¿no? Para la salud, pero también hay otros riesgos que tienen que ver con la protección de nuestros datos personales, por ejemplo. Esta conversación de, ¿es bueno el metaverso para nosotros? ¿Bajo qué condiciones tenemos que generar una regulación que vaya en el fondo limitando el uso negativo del metaverso y en el fondo propiciando lo positivo? Esos dilemas éticos son los que a mí me parecen más relevantes, los que genera Congreso Futuro, porque nos instala en una conversación de protagonistas. Nosotros tenemos que ser protagonistas de lo que queremos vivir, y que la tecnología más bien sea una herramienta que vaya en beneficio de la humanidad. Y esos dilemas éticos son efectivamente los que se van generando a raíz del pensamiento crítico. Entonces, es muy relevante, es lo que esperamos que pase. También nosotros sabemos que luego de estas conversaciones se han generado regulaciones en Chile, como la protección de los neuroderechos y otras, que esperamos que también puedan seguir surgiendo en la medida que vayan habiendo más conversaciones futuras. Con respecto a la audiencia, preguntarte cómo ha sido el recibimiento en el contexto actual, entendiendo que ya estamos full presencial, pero también no solamente acá en el desarrollo de Santiago, sino también en las regiones. ¿Cómo la gente recibió esta versión de Congreso Futuro? Sí, nosotros tenemos hasta el minuto algunos indicadores de muy alto rating de audiencia, tanto de las señales a nivel nacional como locales, y esto se traduce principalmente en que la convocatoria a los eventos presenciales fue muy alta. Adicionalmente, de lo que las personas pueden ver en televisión, la mayoría de los eventos en regiones hicieron un espacio donde podía participar la comunidad, y la formación que tenemos de los distintos senadores, de los distintos académicos que estuvieron a cargo de la realización de estos eventos, junto con el gobierno regional en algunas instancias, fue súper positiva. Las personas esperan este tipo de iniciativas y se toman el espacio al momento de participar. Aún no tengo los datos del streaming del Congreso Futuro, espero tenerlo en los próximos días, pero históricamente el streaming del Congreso Futuro ha llegado a más de dos o cuatro millones de personas, de acuerdo al año, y eso habla de un interés. Yo creo que la sociedad chilena es una sociedad a la que le gustan mucho estos temas, son temas que generan conversación, muchas veces controversia, los temas especialmente de cambio climático, de neurociencia, y también los más artísticos, tuvimos a Chomsky, por ejemplo, en esta versión, y lo que esperamos en el Congreso Futuro es ser un espacio que dé lugar a todas las artes, a todas las ciencias, incluyendo obviamente las ciencias sociales, y también que sea un espacio bien diverso, tanto de los entrevistados que vienen de distintas partes del mundo, como también poner su voto de género para que exista un número importante de mujeres también invitadas a exponer. Sin duda ese es un punto importante. A modo como más de conclusión, me gustaría preguntarte ¿cuál crees que fueron los principales aprendizajes que se obtuvieron de esta versión de Congreso Futuro? Yo creo que uno de los principales aprendizajes, primero, es lo relevante, que es la asociación público-privada. Este año el Congreso Futuro, como nunca, tuvo visibilidad en todos los medios, en todas las plataformas, llevamos a regiones y a canales regionales, a la mayoría de los parlamentarios que participan de alguna u otra medida, en comisiones relacionadas con, o ciencia, medio ambiente, tecnología, creo que la labor que ha desarrollado la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado va a ser una labor titánica y muy digna de elogio. Ellos han logrado convocar a sus pares y también a la sociedad civil, a través de la Academia de Estudios de Ciencias, de todas las universidades participan, participan universidades de, la asociación de universidades regionales, y por otro lado, empresas también que apoyan esta iniciativa y distintas fundaciones. Nosotros en BTR estamos muy orgullosos de ser parte de esta iniciativa y creo que el espacio que se nos ha dado para aportar en lo que sabemos hacer que tiene que ver con la masificación de esta iniciativa es algo muy relevante. Entonces, primero, la alianza público-privada. Segundo, que efectivamente este año, al volver a la presencialidad, haya sido capaces de llevar a las 16 regiones del país un evento local que hiciera esta trenza, esta integración del experto internacional con profesores, con académicos en la región donde se hablaran los temas locales, los temas que le importan a la ciudadanía, y eso me parece muy relevante. Y creo que este espacio de Congreso de Cultura sea un espacio de reflexión que se tome los distintos medios de comunicación y que en esos medios de comunicación se hable sobre estas temáticas y sobre lo importante que es reflexionar y desarrollar iniciativas que den cuenta de esa reflexión. Seguramente nos vamos a morir un par de años en ir decantando todo lo que está pasando, pero qué mayor relevancia tiene el que nos estemos preguntando si lo que está pasando hoy día nos va a ser bien como una humanidad o nos pone en enjaque. Y creo que esa conversación no se da en otras partes del mundo. Este Congreso es uno de los cuatro más importantes a nivel mundial y lo más relevante también es que es completamente gratuito. Eso creo que es un logro de todos los organizadores de este evento porque obviamente eso hace mucho más democrático el acceso a este tipo de eventos y de conocimiento y eso es un orgullo para Chile y en el fondo es un orgullo también para Latinoamérica. Y por último, Cintia, ¿cuáles crees que son los desafíos que tienen por delante para las próximas versiones de Congreso Futuro? Mira, yo creo que estamos en un momento, en un punto de inflexión con humanidad en donde el conocimiento se está generando a una rapidez tan abismante que no estamos siendo capaces de parar, reflexionar y evaluar si esto que estamos haciendo tiene un sentido o no para la humanidad en el fondo, para nuestro planeta. Creo, sin temor a equivocarme, que los temas medioambientales son un tema, estamos viviendo en carne propia, lo que hace cinco años atrás nos comentaban los científicos sobre el impacto del cambio climático, el cambio de las temperaturas, la escasez de agua, las lluvias en otros sectores del planeta, el tema de las migraciones, cómo este cambio climático va a forzar a que las poblaciones se muevan del Caribe hacia el sur o hacia el norte, o sea, hay una temática no solo medioambiental, sino que también social relacionada al cambio climático que me parece que va a ser cada vez más relevante y nos vamos a tener que poner de acuerdo para ver cómo los distintos actores del mundo, tanto público como privado, hacemos esfuerzos conscientes por lograr ciertas disminuciones en ciertos, por ejemplo, gases de efecto invernadero, y cómo eso se va alineando también con el modelo de desarrollo que tienen los países. Entonces, hay una conversación súper relevante ahí. Y lo otro que me parece relevante también es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Creo que es algo que nos supera, nos supera en entender, mucho entendemos lo que es la caja, lo que hace el software, pero lo que hicimos este año con Darwin, con traer a Darwin, ¿no es cierto?, y poder conversar con un científico que se murió hace más de 100 años, poder a través de un algoritmo de inteligencia artificial reunir toda su información, todo su trabajo, y también de los científicos que lo siguieron en su pensamiento, y hacerle preguntas de hoy día, con contexto histórico también, y que él contestara, y que la inteligencia artificial te contestara como efectivamente lo está haciendo, lo que hicimos con el proyecto MetaDiálogo, es algo que a mí me parece fascinante. Tenemos que utilizar esa tecnología en beneficio, por ejemplo, de los estudiantes, yo no logro imaginarlo porque no lo viví en carne propia, pero me imagino que los niños en un par de años más van a poder tener un tipo de educación mucho más inmersiva, utilizando todo lo que tiene que ver con el metaverso, entonces cómo van a aprender, es de una manera totalmente distinta a lo que le hicimos nosotros, entonces hay muchas oportunidades, pero también está el tema de la protección de nuestros datos personales. Estas plataformas van a tener cada vez más nuestros datos, van a poder seguir nuestro consumo, y van a poder intencionar todo lo que tiene que ver con la publicidad, y obviamente manejar información como ninguna otra institución o organización en el mundo lo había hecho. Y ahí creemos que tenemos que tomar esos temas, conversar y definir marcos que nos hagan regular, entender mejor, y poder, en el fondo, utilizarlo de la mejor manera posible. Creo que para mí, estas temáticas son las temáticas que deberían, en el fondo también, plantearse en los siguientes congresos del futuro, porque son algo que está pasando ahora, y que no tenemos todavía la suficiente capacidad, ni para reflexionar, ni para poder entender. Cintia, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Agenda País, espero que nos volvamos a encontrar para seguir conversando sobre todos estos temas tan relevantes e importantes para la sociedad. Muchas gracias por la invitación, encantada de participar nuevamente. ¡Gracias!